Con los buenos días para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos, ahora estamos con un alcalde de mucha altura, dos metros de alto, Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda, Rodrigo Toro, ¿lo dije bien? Sí señor, también dijo bien la estatura, dos metros de alto. Dos metros de estatura, aquí queda uno como mejor dicho. Pero que no me destaque por la altura, sino por la gestión que es lo importante. Y también por la altura, un gobierno de mucha altura. ¿Balanza de gestión señor alcalde allí en Santa Rosa de Cabal? Bueno, es un municipio que viene transformándose, digamos que entendiendo sus capacidades y potencialidades y poniéndolas al servicio de la comunidad. El turismo es claramente el primer renglón de la economía. Nosotros recibimos un millón doscientos mil entre turistas y visitantes que van a Santa Rosa de Cabal, bien sea a pasar el día o a pernotar. Y la apuesta ha sido el desarrollo económico, pero trabajando desde el ámbito social. Entonces el trabajo para llegar a las comunidades más vulnerables, procesos de formación artística, cultural, comunitaria, pública y gratuita, igual que deporte. Y desde el tejido social, haciendo un trabajo transversal al turismo, hemos venido destacándonos a nivel nacional. Hoy somos el municipio más competitivo del país en turismo y estamos muy contentos de estar aquí hoy en este evento tan maravilloso. Bueno, si no me equivoco, Santa Rosa tiene de turismo, de parte turística, los termales, también lo que llamamos el chorizo santarrosano. Explíquenos toda esa parte que hace parte, valga la redundancia, de la cultura, de la idiosincrasia y de lo que se conoce este municipio. Pues a ver, se ha conocido a través de los años por su gastronomía. El chorizo es el plato predilecto, es una herencia gastronómica que tenemos. Y por supuesto, el termalismo. Es un municipio rico en aguas termales, que no son azufradas, pH neutro. Digamos que esa es la diferencia de las aguas termales de Santa Rosa de Cabal, en el Distrito de Conservación de Campo Alegre, en el Parque Nacional Natural de los Nevados, un congrejo ambiental impresionante. Reservorio de agua, 4 millones de habitantes se abastecen de agua gracias a Santa Rosa de Cabal. Entonces, la importancia ambiental es tremenda, la importancia turística también. De ahí la necesidad y la responsabilidad de desarrollar un turismo sostenible en el municipio. Nos encontramos en el Congreso de la República, más exactamente en el Salón Boyacá, donde acaba de hacer la entrega de un reconocimiento por FENAL Prensa, la Federación Nacional de Prensa. ¿Cómo toma este reconocimiento y qué representa para usted esta actividad que hace FENAL Prensa? Bueno, me decía, hace poco tuvimos un reconocimiento por incluso social, por ser alcalde social e incluyente del 2021, y él me decía que lejos de los egos, me quedó, digamos, eso en la memoria, lejos de los egos, estos reconocimientos son caricias al alma. Porque es un trabajo muy grande que hace el equipo de trabajo, que no es solo para uno, sino para su equipo de trabajo. Y pues tener la oportunidad de compartir con otros colegas de otras regiones, conocer periodistas que, digamos, que a la luz de un periodismo comunitario y social en los territorios profundos de Colombia, pues hacen un ejercicio maravilloso que definitivamente tiene que ser reconocido y visibilizado. Digamos que el periodismo siempre ha manejado a nivel nacional una especie de monopolio, ¿no? Y tener la oportunidad de que en el Congreso de la República se junten periodistas de tantas provincias que tienen pequeños, medianos o grandes emprendimientos, propuestas o apuestas profesionales a nivel de prensa y periodismo es maravilloso. Entonces, es una oportunidad para reconocer su existencia, para compartir con ellos y, por supuesto, para seguir trabajando juntos de la mano por el desarrollo integral de nuestro país. El periodo de los alcaldes termina prácticamente el año entrante en... Diciembre 31. Diciembre 31 termina. Un reto con el cual usted quiere entregar a Santa Rosa de Cabal algo que los demás alcaldes no han logrado, pero usted lo quiere hacer. Digamos que lejos de los cegos personales, la necesidad de que el municipio crezca a nivel social, desde el tejido social. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, porque siempre los alcaldes quieren entregar pavimentos, eso está muy bien, grandes obras ingenieriles, eso está muy bien, nosotros lo estamos haciendo. Pero a la par de ese desarrollo de infraestructura, tiene que haber un desarrollo social. Porque las ciudades y sus habitantes, pues no tienen sentido. Entonces, el capital humano tiene que ser el activo más importante para cualquier administrador de lo público. Y yo creo que el reto es poder entregar unos muy buenos indicadores en materia social y que cualquier niño de cualquier barrio que sea lamentablemente privado de la educación artística, cultural o deportiva, que es una necesidad primaria de la sociedad pueda tener acceso como lo ha tenido hasta ahora, podamos seguir incrementando la cobertura y podamos seguir posicionando un turismo transversal a las comunidades que integre y que permita el desarrollo de oportunidades alrededor de este. Con el desarrollo del país, con estas nuevas vías que se han realizado, ya el transporte de aquí a Santa Rosa, con el paso de la línea que prácticamente quedó caduco y ahí tenemos buenos túneles. ¿Qué tiempo tenemos de Bogotá a Santa Rosa de Cabal y qué amerita y cómo podemos promocionar el turismo de Bogotá hacia Santa Rosa? Es muy fácil, usted se toma, sea un avión desde Bogotá y tiene el aeropuerto a 20 minutos de Santa Rosa de Cabal, aeropuerto internacional Matecaña, un aeropuerto que tiene rutas internacionales directas a Nueva York, a Miami, a Lima, un aeropuerto muy bien desarrollado que nos abre una puerta grandísima para el turismo internacional. ¿Ese por vía aérea y vía terrestre? ¿Por vía terrestre? Pues obviamente por la línea, ¿no? Ahorita hay unos desarrollos ingenieriles interesantes y esperamos que sigan optimizando para que no sea tan, digamos, torcuoso el desplazamiento hacia el municipio porque siempre son seis, ocho horas. Bueno, Rodrigo, con la pregunta que debí comenzar, ¿quién es Rodrigo Toro? Bueno, Rodrigo Toro es un alcalde de Santa Rosa de Cabal, un muchacho con ganas de hacer las cosas bien. ¿Cuántos años? Treinta y dos años, cumplo el lunes. Ah, feliz cumpleaños de una vez. Soy el alcalde más joven del departamento, pero pues la juventud no significa nada si no se acompaña de muchas cosas. Pues agradecerle la entrevista. Me estaba diciendo, pero no me complementó la hoja de vida, el currículo. Sí, yo soy estudiante de Derecho, estudié idiomas, vengo de un hogar muy humilde y pues todas las aspiraciones para seguir transformando el tejido social. Yo me voy a retirarte de una cita. Rodrigo, muchas gracias, muchas gracias. Un Dios le bendiga y esto es Entrevista con Valores. Tú me tienes el teléfono.